Santiagueño Santiagueño me han pedido que cante una cosa yo Como soy santiagueño no puedo decir que no Allá ven si puedo, voy dudando si por él Porque en varias ocasiones trena y no sabe llover Que linda la voz tan corta de calzoncillos crimón De chiripas de merinos pa' lucir un zafateón Chacarera de mi vida, florea de nuestra región Poserás el estandarte de la vieja tradición Allá voy a ver si puedo, voy dudando si podré Porque en varias ocasiones trena y no sabe llover Que linda la voz tan corta de calzoncillos crimón De chiripas de merinos pa' lucir un zafateón Unos ojos estoy viendo que no me dejan cantar En el rayito me pierdo, lo verso me hace olvidar Desde la banda Santiago hay un puente que cruzar No le pines fue el que trago Porque te la entero a tu No le pines fue el que no me pierdo No le pines fue el que he hecho Gracias.